¿Se escucha? Sí. Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a este taller. Por las dudas que no conozcan la modalidad, si no han estado en otro taller, los dos ingenieros van a hacer una presentación de 20 minutos y van a quedar 20 minutos para preguntas. En mi caso en particular, me llamo David Rollero, soy miembro de Aprecid, soy miembro del comité ejecutivo de la institución y vengo a acompañar y a presentar a los ingenieros Gastón Huarte, sentado aquí, que es parte del servicio técnico de la firma Yacas Coquic y Bancic y al ingeniero agrónomo Marcelo Palese, que está allá en el atril y que es parte del servicio técnico de nutrientes en NIDERA. Así que bueno, adelante, ingeniero. Gracias, David. Buenas tardes. El agradecimiento que estén acá presentes. Vamos a compartir la modalidad, como lo había presentado David, son 20 a 25 minutos de presentación de tanto lo que es auditoría de suelos como módulo permanente de Alcorta y luego vamos a pasar a preguntas y David va a ser el moderador. El objetivo era poder compartir con ustedes auditoría estratificada de suelos. Cuando uno habla de auditoría, entiende que es en criollo contarles las costillas al suelo, porque en definitiva son varios índices y parámetros contenidos en este suelo. Y cuando uno habla de estratificado, no lo deja circunscripto a los primeros 18 o 20 centímetros de suelo, sino que va hasta menos 40 y menos 60. Y en algunos casos llega hasta el metro 80 o dos metros de profundidad. Con lo cual ello habla, en definitiva, de lo que es tener una auditoría e inventario de este suelo. Bueno, ustedes pueden ver en esta diapositiva varios puntos colorados, que son los que describen, diríamos, como un análisis de suelo a nivel federal, en todas las provincias, en casi todas las provincias, donde se ha hecho uno o varios análisis estratificados. Y que ellos, en definitiva, representan una lectura mucho más amplia de lo que convencional o tradicionalmente uno está acostumbrado a realizar. Van a ver que desde lo más sureño, en la Patagonia, en la zona del quemado, en el límite entre Chubut y Santa Cruz, de hecho vamos a ver rápidamente un análisis luego en el descriptivo de qué es lo que pasa en aquellos ambientes. Obviamente, con mayor epicentro en el área de mayor producción, todo lo que es Pampeana, luego algo menor en la zona mesopotámica, y también vamos a ver algo en la zona de Santiago del Estero y de Salta. Vale aclarar que estas auditorías no se remiten en lo inmediato, sino que datan desde el año 86 hasta la fecha. Con lo cual, como se dice vulgarmente, pasó mucha agua debajo del puente, con lo cual puede haber variado en el tiempo algunos de los índices y parámetros desde el punto de vista físico y obviamente también químico. Para iniciar, van a poder ver... ¿Ahí me escuchan? Gracias. Para iniciar, van a ver distintas zonas, provincia de Buenos Aires, sudeste de Buenos Aires, la zona de la Cuenca del Salado, Tucumán, zona epicentro de Maíz, Salta, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Y esto resume dentro de los primeros 40 centímetros estratificados 0,20 y 20,40 y las franjas que aparecen en rojo son en definitiva lo que uno quiere llamar la atención respecto de aquellos índices en los cuales uno debiera empezar a generar, no una alarma, pero ampliar la base de información que es lo que estábamos acostumbrados. Ya un tema remanido por ustedes, lo que es fósforo como Curse y Bray, lo que es pH, que es importante poder ver qué lava, qué fuga, qué elixivia, qué se está llevando subsuperficialmente. En definitiva, el pH va a ser un resumen del resto de las bases que nosotros tenemos en este suelo. y distintos elementos como el zinc y el hierro que generalmente uno no los considera por el hecho de que analizar materia orgánica puede ser que den por sentado que son elementos que puedan llegar a estar en disponibilidad. La realidad es que este tipo de análisis completos, estratificados, los podemos hacer cada 3, 4 o 5 años siempre que no hubiere un evento extremo que hiciera que tuviera modificaciones sustanciales con lo cual me puede llegar a obligar que al año siguiente o a la campaña siguiente tenga que volver a mostrar ese suelo y ver si hubo algún cambio o no. Lo mismo con esta diapositiva describe distintos ambientes ya más hacia el oeste de la provincia de Buenos Aires, epicentro de Soja, Córdoba, sudeste de Buenos Aires, una zona un poquito más alejada de lo que es Ciudad de Buenos Aires, Chacabuco, Buenos Aires, sur de Santa Fe, zona un poquito más compleja con problemas subsuperficiales, sur de Santa Fe y Córdoba. Con lo cual, fíjense que prácticamente repiten lo que es fósforo, acá aparece magnesio, elementos que tienden a tener una fuga, un lavado, una lixiviación. Esto no significa que uno tenga que una vez con el diagnóstico salir a aplicar elementos, pero sí a modo de ir haciendo un monitoreo mucho más estricto y que nos permita allanar el camino para tomar decisiones mucho más certeras respecto de qué comportamiento tiene ese índice nutritivo, no solo en los primeros centímetros, sino también subsuperficialmente. No, debe haber un error de tipeo. Sí, no, no, hay un error de tipeo. Gracias. Y luego, además de tener en cuenta lo que es magnesio, pH y elementos menores, de alguna manera ver qué retención puede tener en los primeros centímetros y cómo se comporta subsuperficialmente. Trajimos esta diapositiva que representa en los casos, es muy concreto cuando toman la decisión de hacer un riego y que hacen una inversión no menor a los 900 o 1.000 dólares por hectárea, que justifica plenamente poder tomar un muestreo hasta 180 o 200 centímetros de profundidad y determinar qué es lo que está sucediendo subsuperficialmente y simular lo que esa raíz se enfrentaría en los casos que llegue a más del metro o metro y medio o metro ochenta de profundidad. Entonces, en estos casos cuando van, esto es 0.40, 40.80, 80, 120, 120, 160, hasta 180 centímetros. Y en el caso del magnesio, bueno, qué comportamiento tiene subsuperficialmente, por qué tiene esta acumulación o eventualmente hiperacumulación subsuperficial. Insisto, no pasa porque lo vaya a aplicar, pero sí poder determinar a través del diagnóstico el comportamiento a través del tiempo y si hay alguna manera de poder llegar a rescatar ese nutriente y posicionarlo donde corresponde. Atado a esto, está en el mismo ambiente, es stratificado, acá sí está bien descripto, a 40, a menos 80, a menos 120 y a menos 180 centímetros de profundidad. Decía en el mismo ambiente, uno puede que dentro de los primeros centímetros, que es lo que está acostumbrado a realizar un análisis físico. Sin embargo, es importante poder tener todos los índices y parámetros, insisto, en una inversión no menor a los 900 o 1.000 dólares por hectárea, ver el comportamiento entre lo que pasa entre los espacios de aire y de agua y aire, porque de 7 baja a 1, y de 1 va a 22, y de 22 baja nuevamente a 1. O sea, esas son alertas en las cuales tenemos que hacer un seguimiento mucho más intenso, justamente por el alto nivel de inversión que se realiza en el riego. Y sobre todo, para poder perpetuar el riego, cuando hacemos un análisis de agua que tiene una buena concentración, una buena conductividad, hay un volumen satisfactorio, que no tengamos que levantar los equipos de acá a 4 o 5 años, simplemente porque había un problema subsuperficial y no lo alcanzamos a determinar a tiempo. En definitiva, el objetivo de un riego es poder perpetuarlo más allá 6, 7, 8 o 10 años, y poder tener la amortización que corresponda dentro de esa inversión para X número de hectáreas. En este caso, el resumen, ya nos vamos a 3 profundidades, a menos 20, a menos 40, a menos 60, siempre arrancando desde ambientes con más historia, este con menos historia, zona núcleo, sudeste de la provincia de Buenos Aires, acá incorporamos Gualeguay, Córdoba, Intendente de Alvear y sudeste más costero de la provincia de Buenos Aires. Y acá aparecen otros índices, además de lo que habíamos descrito dentro de las otras dos diapositivas, tanto el potasio, como el magnesio, el calcio, el sodio, qué comportamiento tienen, si hay una mayor acumulación subsuperficial, evidentemente este pasa de 2,90 a 4,10, este de 3,80 a 4,46, de 2,10 a 4,80, etc. O sea, fíjense, este de 2,60 a 5,20, son alertas en los cuales nos indican que tenemos que hacer un monitoreo mucho más amplio y de alguna manera van a contribuir dentro de los primeros centímetros a una mejor performance de ese nutriente que para nosotros en nuestro bolsillo es determinante, que es el fósforo. Muchas veces ligamos aplicaciones en extensivo de aportes unitarios confinados de fósforo cuando en realidad tenemos que abrir el espectro y ver en las bases, como en este caso el del magnesio, cómo posicionarlo. Muchas veces no es una situación de carencia del elemento, sino que hay exceso de otros que generalmente pueden llegar a darse en secuencias de cultivos en el tiempo como acontece con el caso de trigo soja, que hay una alta devolución de potasio que hiperacumula en los primeros centímetros y quizás el magnesio estaba en niveles normales satisfactorios, pero en la medida que se fueron sucediendo campaña tras campaña, ese nutriente que es inmóvil pasa de ser nutritivo a bloquear otro elemento que es funcional, en este caso al fósforo. lo mismo para elementos dispersantes, este pasa de medio a 1.26, después se estabiliza en 0.8, de cualquier manera acá hay otro alerta, a ver qué es lo que está pasando subsuperficialmente. Si lo tomo dentro de los primeros centímetros, es probable que me relaje y pueda llegar a tener niveles de lectura normales. lo mismo para la capacidad de intercambio y luego el resto de los elementos con todas las variabilidades que podemos llegar a tener dentro de los primeros 60 centímetros. Obviamente en este caso el alerta, sí, el otro, reconozco un error de tipeo, pero en este caso 7 partes por millón eran niveles donde el rodeo habitualmente estaba y daba niveles más que satisfactorios, altos, con los cuales también ahí tienen una alerta, no es solamente la carencia, sino también puede ser la hiperacumulación en el tiempo porque el destino de ese lote potrero fue para otra categoría. Y otro elemento que generalmente no se le da importancia, estos son datos de muchos años, estamos hablando de más de 18 años, tener en cuenta que cuando un aluminio pasa de 720 a 830 o de 710 a 800, son elementos a empezar a considerar dentro del balance de estos suelos. Bueno, saltamos casi en el mismo periodo, Santa Rosa, Corrientes, sí, son ambientes donde habitualmente uno no está acostumbrado a describirlo, pueden ser ambientes que otrora eran algodoneros, hoy sojeros, bueno, pues tenerlos en cuenta. Sarmiento, esta era la descripción que hacíamos, es muy próximo al quemado, en el límite entre Chubut y Santa Cruz, yo puedo tener el mejor agua de deshielo, sin embargo, la salinización en el tiempo de décadas o de una década o de dos décadas es muy factible que por ese tipo de ambientes frágiles pueda llegar a tener una salinización. Con lo cual, el replanteo es cómo yo voy a proyectar este suelo en el tiempo antes de iniciar el riego. Y si el riego ya está instalado y tengo estos niveles de saturación de sales, poder de alguna manera hacer lavados, enjuagues, aunque parezcan términos vulgares, poder despejar esas sales subsuperficiales para que tenga un buen anclaje, un adecuado anclaje en profundidad esa raíz y que pueda desarrollarse normalmente. Bueno, acá hay un descriptivo de distintos nutrientes, de fósforo, de potasio, qué acumulación pueda llegar a tener este por sales subsuperficialmente, de 400 saltamil, bueno, sodio, obviamente, bueno, estos son críticos. Bueno, en algunos riegos también puede llegar a encontrarse, porque se circunscribe a los primeros 30, 40 centímetros, pero sin embargo, cuando uno toma a mayor profundidad, se va a encontrar con niveles que son un 40 o un 50% mayor. ¿Cómo estamos en tiempo? ¿Ya está? ¿Cuánto? Listo. La idea era poder compartir esta información. Esto también nos parecía interesante en el lomo occidental, esto también tiene varios años. Tengan en cuenta que aquellos que hacen un traslado desde zonas tradicionalmente productivas, áreas núcleo, en el término de una década, cómo baja abruptamente los niveles de materia orgánica, los niveles de fósforo 1 y los niveles de nitrógeno total. Con lo cual, esto está hablando que son ambientes endebles, sumamente frágiles, más aún en los casos cuando salen desde el monte, esos son los que aún más tenemos que prestar atención para generar mayor estructura en el tiempo y no dejar que caigan en el término de una década, que es lo que puede llegar a pasar acá, que nos pasará en 7 u 8 décadas. Pues bien, acá en una sola década tenemos la precipitación de estos 3 índices parametrales trascendentales. Y ya para ir finalizando, tener en cuenta que si alguna vez, yo creo que la gran mayoría, aunque pueda parecer un tema manido, tener en cuenta que subsuperficialmente los comportamientos de raíces tortuosas o anomalías también tienen que ver más allá desde el punto de vista físico qué es lo que está pasando a nivel de químico nutritivo en ese suelo. Y determinarlo subsuperficialmente para evitar estos comportamientos dentro de los primeros centímetros o subsuperficiales o en el caso de esta pastura natural que tuvo que rodear toda esta champita para poder atravesar, gastar toda la energía y generar recién ahí el anclaje. Pues bien, esta es una manera de leer y mejorar en el tiempo cuando uno quiere llegar a proyectar en el caso de suelos. Bueno, hasta acá era la presentación de auditoría de suelos. Le paso el micrófono a Gastón para que... Arranqué con el corte. Bueno, brevemente. El módulo al corte a partir del año 2009 y sin embargo había un exante donde los trabajos que hacía Gastón Huarte ya no solamente a vistas de corregir nutritivamente un cultivo pero sí ver lo que es corregir un suelo. Que en definitiva, cuando uno habla de sostenibilidad en el tiempo y poder perpetuar tendría que empezar a ver qué es lo que está aconteciendo en el suelo. Bueno, nos parecía útil a partir del diálogo que tuvimos con Gastón que él ya tiene varios años en ese ambiente poder determinar varios índices y parámetros que nosotros tenemos en los suelos. Bueno, al menos desde lo biológico y lo físico hacerlo en cada cultivo y lo químico-nutritivo completo hacerlo cada tres o cuatro años. Brevemente, en el ciclo lo que nosotros buscábamos era determinar todos estos índices y parámetros en suelo luego en dos estadios de la planta independientemente del cultivo que tuviéramos aún así si el dueño del campo tomaba la decisión de hacer un verdeo se hacía ese seguimiento análisis en grano, en calidad análisis de rastrojo y así sucesivamente pensamos que esta era una manera de poder contribuir a estos ambientes generando información en el tiempo el título del módulo Alcorta se refiere a más de 100 años de agricultura ininterrumpida yo creo que la gran mayoría cuando uno habla de agricultura en un radio que sale de Rosario 60, 70, 80 o 100 kilómetros puede estar hablando de más de 100 años de agricultura con lo cual lo que se hizo en ese año 2009 determinar en un ambiente prístino en uno de 50 años porque el dueño del campo Carlos Martín Olic fue el que nos cedió el espacio para poder realizar estos seguimientos estas auditorías recordaba que el padre había dividido el campo en dos por un camino y ese camino representa esos 50 años donde no se hace agricultura y otro que se hace durante 100 años agricultura yo creo que es elocuente en este caso las flechas de arriba hacia abajo lo que pasa con distintos elementos yo creo que hoy el más crítico donde el mejor lote promedio estaba dando las 13 partes por millón de fósforo a uno de 28 que hace 50 años que no se toca a otro de 190 que nunca se tocó bueno lo mismo pasaba con el hierro y otro tanto con el zinc que son índices para no asustarse sino para generar la la necesidad de análisis y monitoreos en el tiempo con lo cual obviamente que yo no voy a llegar a tener niveles de 190 partes por millón que de hecho hay análisis anteriores a esto en la zona de los indios Inés Indar Rojas etcétera que hablan de 140 a 145 partes por millón de zonas que nunca se tocaron entonces de algún modo y era ligado enganchado con las primeras diapositivas que hablamos de decir no circunscribir aportes confinados de fósforo sino poder ir acompañando que si se conoce pero no se lleva a la práctica de elementos que mejoran la performance de ese elemento de fósforo que además contribuyen a la estabilidad de un suelo en el tiempo bueno perdón y hay otros índices determinados que queríamos contribuir a pesar de que muchas veces nos costaba tener los datos estos datos no surgían en lo inmediato hay más no queríamos atosigarlos con la información pero el objetivo era poder ver qué comportamiento tenía cuando hacíamos un aporte extra por ejemplo en el caso del magnesio cuando se dejaba versus el testigo todos los índices biológicos iban increciendo versus el testigo aún también los rendimientos en esos cultivos en la medida que se dejaba de aportar progresivamente ese elemento automáticamente bajaban los bioíndices y bajaban los rendimientos con lo cual son parámetros e índices a tener en cuenta para mejorar no solamente el resultado de ese elemento fósforo sino lo que le llena el ojo al productor que es el rendimiento y el bolsillo y también para contribuir con recuentos de risobio dentro de los primeros centímetros de suelo independientemente del cultivo que nosotros tengamos bueno acá hay el descriptivo del análisis de ese ambiente dentro de los primeros 40 centímetros un análisis completo los tratamientos que se vienen haciendo durante los últimos 16 años los tratamientos de estabilidad de nutrientes los tratamientos complementarios de nutrientes justamente porque hay lecturas complementarias además de suelo a nivel foliar para ver cuál es la necesidad concreta y no aplicar a ojos cerrados una mezcla de nutrientes sin saber realmente si responde a qué va a responder y si no respondió echarle la culpa a un fertilizante foliar que en definitiva el error estuvo en nosotros en no hacer una debida interpretación de contarle las costillas a ese cultivo que era lo que realmente estaba necesitando y acá sí te paso el micrófono bueno buenas tardes un gusto estar acá muchas gracias a ustedes quisiera agradecerle también en primer lugar a la generosidad de Marcelo por allí para compartir conmigo en todo caso desde la trinchera y un lugar puntual de determinadas experiencias agradecerle a NIDERA porque estos son aportes de empresas así lo mismo de la misma forma quiero agradecerle también a la empresa a la cual yo trabajo que es Yacasco Kiki Ivansich porque en definitiva es aportar recursos personal movilidad y demás cuestiones para trabajar por buenos resultados más allá de si el resultado es bueno o no el aporte está hecho además celebro que este presente funcionario gente del ministerio es un gusto yo comenzaría diciendo que el caso puntual de Alcorta hemos comenzado con Marcelo en realidad trabajar en el 2003 con distintos ensayos y experiencias y en un momento que fue en el año 2007-2008 Marcelo propone a través de NIDERA comenzar a hacer un módulo de ensayos permanentes aquí está medio borroso pero lo que la idea que teníamos era presentar ya más la cuestión a nivel sistema para salirnos no salirnos pero completar la visión de lo que es el suelo y esto se hizo sobre el campo en cuestión que es un campo ubicado en la región en la zona Alcorta suelo serie pergamino y trabajar con indicadores indicadores ambientales indicadores de elementos esto es el Aro Eco Index un modelo desarrollado por el Intanguil por el ingeniero Bigliso y se analizan lo digo en dos palabras por el tiempo pero se analizan periodos de tiempo determinados esto es a nivel predio son 140 hectáreas y esto es más o menos el resultado de la carga de datos de lo que ocurrió ese año en ese campo con esa precipitación anual y con esta rotación que fue hoy me mata si le propongo a mi cliente proponerle esto 49% de gramina 51% de leguminosas con una rotación que contemplaba trigo maíz de segunda trigo soja de segunda maíz y por supuesto soja lo más llamativo aquí que por eso la presentábamos es que a pesar y no quiero detenerme discúlpenme pero en cuestiones de lo que fue el año en sí y el uso de los insumos pero lo que sí aparece como llamativamente es obviamente balance de fósforo y la eficiencia o sea uso de energía fósil y consumos de agua para avanzar sobre el tema y salirnos del lote y la experiencia puntual lo que queríamos proponer era un poco trabajar sobre cuenca o sobre un área determinada el área digamos para que esto sirva de plataforma de trabajo y en cierta forma de estudio y obviamente tiene que ser una cuestión interdisciplinaria donde se contemplen objetivos se contemplen se tengan en cuenta los objetivos de las sustentabilidades que como bien sabemos tienen la pata de la sustentabilidad obviamente económica social y ambiental y arbitrariamente porque cuando uno delimita un área termina siendo en la arbitrariedad pero compartimos de que hay un área que comprende los 7 departamentos del sur de provincia de Santa Fe los 3 departamentos del sureste de Córdoba y los 7 partidos del norte y noroeste de provincia de Buenos Aires que podemos asimilarlo como que comparten determinadas cuestiones agroecológicas similares similar régimen de tenencia de suelo y en los últimos años han copiado bastante la misma secuencia y rotación de cultivos obviamente esto es para los últimos años hay zonas sobre todo en las periferias de esta zona que tiene una historia ganadera mucho más reciente y a medida que nos acercamos a Rosario hay aproximadamente un millón de hectáreas de 4 departamentos de aquí del sur de la provincia de Santa Fe donde la historia agrícola es muchísimo más vasta esto es un área de 7 millones aproximadamente 7 millones 500 mil hectáreas de las cuales en los últimos años 5 millones 500 mil hectáreas han sido destinadas al uso agrícola para marcar en cierta forma el impacto de la expansión agrícola y el impacto sobre la extracción de nutrientes otras cuestiones más pero basándonos fundamentalmente en esto es que cuando para poner una fecha de corte tomamos el tema de años 70-71 que es como el momento que tomamos como el inicio de la agriculturización en la Pampa Húmeda Central hasta hace 2 años para manejarlo con estadísticas digamos oficiales ¿no es cierto? más de 40 años de agriculturización pasamos de 2, en este área de 7 millones de hectáreas de 2,6 millones de hectáreas a 6 millones y la presión sobre los recursos fueron de 5,2 millones de toneladas a un poco más de 22 millones de toneladas esto en los últimos 10 años perdón en el periodo de 10 años comprendidos entre 2003 y 2004 al 2012 y 2013 este fue el uso del suelo agrícola donde 80% de soja 13 maíz 6 le correspondió al trigo 1% sorgo y los otros cultivos no llegaban al 1% en los últimos 2 años este cuadro se ha agravado y ni les quisiera decir lo que va a ser este año esta campaña 15-16 lo que habla esto es de la presión sobre los recursos que en definitiva la presión sobre estos recursos se traslada a presión sobre nutrientes y presión fundamentalmente para hablar sobre el tema de este congreso en presión sobre el suelo la presión sobre el suelo tiene que ver si vamos por alguna cuestión académica quisiéramos hablar de fertilidad tenemos fertilidad ustedes saben bien fertilidad química biológica y física y lo que queríamos transmitir en cierta forma es que la fertilidad física y biológica es un proceso de construcción que requiere tiempo y para ello lo que hace falta en definitiva es que la sociedad a través de propuestas sectoriales terminen delineando políticas de Estado mientras que la fertilidad química y lo que digo yo es una simplificación a los fines de los tiempos acotados que tenemos pero la fertilidad química en definitiva es algo que se puede comprar y lo cierto comprar entre comillas pero lo cierto la fertilidad química en definitiva depende algo más de medidas de gobierno por eso es una buena noticia el hecho de que hace pocos días en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados de la Nación se haya aprobado un proyecto para desgrabar el uso de fertilizantes perdón los fertilizantes para uso agrícola bueno la cuestión es que lo que queríamos un poco transmitirles a ustedes que sean como ejes de debate es que ante las adversidades y ante los escollos en realidad hay herramientas técnicas para solucionarlos lo que tenemos que buscar son los distintos consensos para generar las políticas adecuadas para preservar los recursos aumentando la producción y los puntos un poco para la discusión sería asegurar aseguramiento de la información generada hay elementos para corregir y nutrir suelos tener la visión del manejo de cuencas y por otro lado si generar o en todo caso perfeccionar los protocolos que hay para el buen manejo de suelo con la buena práctica agronómica y sus cumplimientos si vos querés vamos a usar si hay preguntas usamos el micrófono bueno muchas gracias un aplauso creo que es el único micrófono que hay entonces estábamos organizándonos para que ellos respondan no sé el de la sala hay otro micrófono es este exactamente bueno comenzaríamos con las preguntas si existe alguna si no voy rompiendo el hielo yo les voy preguntando algo este no una vamos en orden digamos tengo un par de preguntas en orden a la presentación una de las preguntas era y que se tocó era justamente desde la fertilidad física que hicieron una auditoría de la porosidad del suelo y que veían que digamos se produce una estratificación de poros entonces mi pregunta apuntaba ¿han probado algo en caso de uno tener un suelo que por determinado motivo tiene un impedimento desde la desde la porosidad ya sea mecánico biológico algo que uno pueda estar haciendo para revertir ese impedimento si desde lo que es poder mejorar la posición en los espacios porosos todo material corrector que yo pueda aplicar dentro de los primeros centímetros de suelo si tuviera que reaccionar en lo inmediato hay materiales que están concebidos para que tengan una respuesta dentro de los primeros centímetros de suelo así todo en los casos donde los problemas se desarrollan más allá de los diría 28 30 o 35 centímetros subsuperficiales van a tener que utilizarse materiales correctores que no reaccionen en lo inmediato o sea que sean aletargados en su acción y cuando subsuperficialmente para un tiempo prudencial con lo cual va a ser mucho mayor que corregir dentro de los primeros centímetros de suelo reaccionarán ahora es mucho más complejo poder describir en palabras la interpretación que uno realiza de ese suelo subsuperficialmente si bien yo tengo un problema físico como lo voy a corregir desde el punto de vista químico de ese suelo por eso se solapan ese análisis físico con el análisis químico para ver no solamente qué es lo que está faltando qué está bloqueado sino cuál es el exceso pues si hay un exceso tendré que despejarlo ese término vulgar de lavado o enjuague en profundidad poder liberarlo de ese exceso y que ocupe una posición eventualmente de un cation versus el otro y de esa forma generar un mayor equilibrio entre esos macro y microporos por supuesto que hay otras herramientas físicas físico-mecánicos para poder utilizar y la respuesta va a ser en lo inmediato en lo inmediato va a ser separar esas champitas para luego volver a pegarse pues en definitiva lo que no tiene es esa condición química que pueda llegar a mejorar la relación entre los coloides que son los puentes que es lo que está necesitando Manos levantadas Voy con otra Aprovecho Yo aprovecho 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 Por eso estamos Hola Hablaste de de los beneficios que producía el magnesio en los bioíndices llamamos Entonces era preguntarte como me resultó algo nuevo llamativo era preguntarte en qué casos si es generalizado o sea vos ves que esto responde en forma generalizada en cualquier tipo de suelo o bueno qué nos puede decir al respecto Cuando uno tiene auditorías o sea ex ante lo que era el módulo al corta y cuando no se hacía una sintonía fina respecto de la interrelación entre ese elemento y los bioíndices lo que sí es una realidad había respuesta al elemento Muchas veces uno endilga respuestas que no satisfacen justamente porque no encuentran el equilibrio y el cálculo estequiométrico para poder aportar ese nutriente en el nivel que realmente lo necesita para en estos casos poder llegar a despejar el exceso de otro o bien entre comillas implantarlo porque hasta ese momento no lo tenía o lo tenía y se fugó lavó o le exhibió en profundidad o lo perdió o por condición natural ese suelo nunca lo tuvo o si lo tiene lo tiene en mínima proporción versus el resto de los cationes que entre ellos compiten esto es química pura o sea no estamos inventando nada lo que estamos tratando es de traer a interpretación hacer una lectura adecuada pero de todos los índices y parámetros no por el mero hecho de hacer un análisis de magnesio me va a clarificar qué es y cómo y cuál es la dosis que voy a tener que aportar si no tengo que tener bien en claro que ese elemento vaya a formar parte de la esfera externa del coloide y que va a ocupar un espacio en el tiempo y es lo que en definitiva estábamos viendo que puede ser indirectamente una mayor oxigenación en el equilibrio de las bases una mayor actividad de los bioíndices y que en definitiva también jugaron a favor de una mejor performance de lo que era el resultado fósforo que es lo que más nos cuesta vamos de adelante para atrás quiero saber Marcelo en qué se basan esos protocolos que figuran en el último punto querés desplegarlo vos a partir de lo descripto en el taller surgen varias inquietudes entre otras poder trabajar en cuenca es que se agota lo que es trabajar tranqueras adentro hoy tenemos una lupa enorme puesta sobre nosotros respecto de cómo estamos con el manipuleo de lo que pasa no solamente a campo sino todo lo anexo todo lo que nosotros incorporamos a ese ambiente yo creo que es un tema remanido cuando uno habla de aguas arriba aguas abajo es decir ya no solamente depende de lo que yo abro la tranquera o cierro la tranquera y estoy haciendo dentro y tengo los costos determinados para poder perpetuar un cultivo a partir de una corrección nutritiva un control protección de ese cultivo y que tener en cuenta que trabajar como lo describía Gastón interdisciplinariamente se agota en el agrónomo buscando complementación con otras disciplinas que en definitiva son las que mejoran todo lo que no hagamos nosotros nos lo van a decir para que lo hagamos y en definitiva con toda la materia gris que tenemos y todos los conocimientos durante largos años varios años somos los que en definitiva mejor conocemos biológicamente los ambientes para proponer lo que hay que hacer y en definitiva que cuando vos tenés una soja que tiene un buen rendimiento no solamente desde el punto de vista de cultivo sino también económico cuando hay bajas y se ven lotes totalmente desérticos donde ves nada más que malezas bueno en definitiva tiene que haber un protocolo de cómo trabajar en el tiempo si yo en ese lote lo tengo libre y otra hora tenía soja y ahí ya no sólo le compete al particular sino poder trabajar juntamente con políticas de Estado que sean claras y proyectadas en el tiempo pero siempre basándonos en el conocimiento del ingeniero agrónomo que química tiene suelo tiene y prácticas viene haciendo ya varias décadas con lo cual insisto somos nosotros los que podemos generarlo con nuestro conocimiento para poder perpetuar la calidad de los suelos en definitiva permitime vení habla acá porque se escucha mejor en definitiva un protocolo sería un conjunto de digamos normas establecidas y homogéneas la cuestión sería la buena práctica para que en cierta forma la buena práctica extensiva a un área determinada pero para que no nos sorprenda lo que nos ha pasado con el tema de éfitos sanitarios donde la discusión ya no está en el ambiente técnico sino ya que trasvasó y está en otro ambiente que por más que nosotros nos esforcemos de dar determinadas explicaciones no hay más credibilidad el suelo por distintos motivos en nuestro país está sometido a una presión fenomenal y lo seguimos manejando a la que te criaste vamos a decirlo así en criollo siendo el pecado de todo esto es que hay elementos técnicos para hacer un abordaje cumpliendo con esa buena práctica con el tema con el tema de las capas duras de la impedancia en la auditoría hay algún parámetro en el cual o a partir del cual hay que empezar a tomar conciencia o de donde tenemos que empezar a abrir más el ojo no es una verdad absoluta pero entre otros parámetros lo que describíamos en esa secuencia trigo-soja tenés una alta devolución de un elemento que tiene una valencia alta mayor que el resto de las bases un mayor radioiónico y peso atómico con lo cual es una alerta en el cual hay que seguir monitoreándolo o sea que si bien es un elemento nutritivo que no pase a estar hiperacumulado ese puede ser uno de los casos en las secuencias trigo-soja tenés una devolución permanente del 60-70% generalmente hacemos la cuenta del 30-40 por supuesto eso es crítico y de alguna manera uno lo que tiene que generar en el tiempo como yo voy a manejar el suelo no dejándolo solamente al elemento potasio sino como juega con el resto de las bases y dentro de la tabla periódica es uno de los elementos inmóvil en el 1A con lo cual es recurrir a lo que sabemos de química y poder poner en práctica cómo equilibrar y paulatinamente y de hecho lo tenemos los resultados progresivamente lo decía Gastón lo que decayó durante 8 o 9 décadas no lo podemos recuperar en 3 o 4 meses sino que los ciclos biológicos van a tener sus compartimentos en la medida que sepamos manejarlo en el tiempo y paulatinamente ello se va a ir corrigiendo es simplemente poner en práctica los conocimientos Gastón acá de este lado cuando hablabas del manejo de cuenca los protocolos etcétera y apreciar que viene trabajando en lo que se denomina agricultura certificada ¿está pensado incorporar este tipo de protocolo dentro de las posibles certificaciones como para estimular a empezar a manejarlo como una herramienta? yo creo que ese es uno de los caminos o sea uno de los caminos es salir a justamente no solo en un proceso de difusión sino hasta en un proceso como de imposición no voy a no quiero vender el chivo pero en definitiva así como atrás de cada paciente hay un médico atrás de cada lote debería haber un ingenio agrónomo pero no solo pensándolo para hacer un manejo más profesional del recurso sino el protocolo termina siendo un marco un marco de trabajo y un marco hasta comparativo siempre hablando de una zona agroecológica similar ¿no es cierto? pero en definitiva protocolarizar significa tener primero estandarizar una metodología de trabajo y luego también que sirve para los controles el proyecto de ley que hay en Cámara de Diputados establece un plan de trabajo que va de 3 a 5 años y eso indudablemente tiene que tener un protocolo que lo desconozco sinceramente si va en ese camino pero tiene que haber un protocolo de trabajo lo cierto que esto requiere no solo el concurso del sector sino también la decisión en definitiva de la sociedad determinar de restringir recursos del trasvasamiento que hay de un sector a otro en este sentido en algún momento va a haber una imposición desde lo técnico para no hacer determinadas prácticas esta desmesura que se mostró en una de las diapositivas donde el 80% y estos últimos 3 años se ha agravado eso es un promedio de 10 años esta desmesura de que el 80% del área cuyo destino es agrícola a eso habría que revertirlo de alguna manera porque además además de estar las propuestas técnicas que son viables hay también posibilidades económicas al menos en el mediano plazo el tema como se sale de este atolladero del atolladero este en el corto plazo pero me refiero volviendo a ver a lo mejor lo enrosqué demasiado pero digo que cuando hay que seguir un protocolo no todo el mundo hace lo que quiere y a veces no se sigue solo la línea de la rentabilidad a veces hay que tratar de compatibilizar lo que es rentabilidad con las otras sustentabilidades una pregunta pendiente ¿no? bueno desde Aprecid bueno darle las gracias a los ingenieros yo creo que que tenemos que empezar a cada vez abordar más desde la profesión los colegas en mi caso también soy ingeniero agrónomo y creo que siempre hemos hecho mucho hincapié en lo químico hace un tiempito que estamos haciendo un poco más de hincapié de lo que se venía haciendo en lo físico y se viene yo creo una ola grande que es hacer hincapié en la fertilidad biológica ellos tienen algunos datos desde Aprecid quiero que sepan que hay un un proyecto que se ha hecho con empresas privadas con universidades y demás que se llama Biospas que justamente aborda esto que es creo que se puede simplificar lo que pasa en el suelo desde lo biológico con la caja negra de un avión la verdad que venimos son pruebas y errores todavía no soy quien porque no tengo no tendría autoridad para hablar del tema pero sí a través de Luis Wall que es uno de los que está trabajando en este tema continuamente lo manifiesta entonces bueno sepamos que no solo todo queda en lo químico sino que también está lo físico y está lo biológico así que bueno muchísimas gracias por aportarnos más información en lo químico y también en el resto de los datos así que bueno creo que un nuevo aplauso para agradecer gracias gracias Gracias.